Yo creo que ya va a haber muchos días para que haya luz. Entre más veo más tristeza me da que llegar. Todos estos postes que arrancó el huracán. Miren los cuatro, están por el suelo los postes. Así que para reparar toda la línea que está en el agua va a tardar bastante. Aquí miren cómo tumbó los medidores. Es una lástima. Qué bárbaro. Este árbol como quedó de pelón. Miren aquí qué desastre. Bueno y hablar. Hermano vamos acercando para las haciendas. Más tristeza. Más tristeza. Qué bárbaro. Pues en fin, así es parte de la historia. Miren cómo están las redes completamente destruidas. Allá para al lado de los Medina. Miren cómo quedaron los árboles. Aquí en el ranchito este miren. Miren cómo está desbarazado. Me llora. Mi maestra. Hay un tema que hace el papá se me hace la garganta. Yo también. Con material que se recupera. Con material. Sí. Sí. no sabes como diría el sandillo como estará también así que esperanza de que haya luz hay que buscar las locadiles vamos a buscar los locadiles y los refuerzos las islas Aquí no está la gasolinera, donde estaba parado Tello anoche, miren cómo quedó. Acá está la gasolina nueva. Miren, el rancho. Y aquí está el cruzado de Cerisco, cómo quedó la casa. Y aquí está el cruzado de Cerisco. ¿El panadero dónde está? El del pan. El del pan. Estuviera ahí en el pan. ¿Dónde lo metaría? El canazo en el aire. ¿Dónde quedaba el ordo? El canazo, pecho por las aguas. El canazo, el ordo. ¿Dónde se cose? Ay Dios. ¿Dónde se cuece? Aquí está una máquina de protección civil. Sí, es chofer. Sí, es chofer. Usted sabe el chofer pegado. Fibra. ¿Dónde está la casa? La casa de la granja. Pobre gente. Todavía falta como nos vayan nosotros ya. Nosotros todos. Llegando. Pobre gente. Sí. Sí, por ahí entró. Sí, por ahí entró. Y aquí está el Venecia, miren cómo dejó las palmas. Ya está igual como yo, ya está toda la deada. Perdón. Miren. Pégate un poquito la gana. Bueno. Todavía estoy en la postería. No, no, qué bárbaro. Mejor a ahí le paramos. No. No. No.